Ya van dos años particularmente que estamos en pandemia y hay muchas restricciones. Como sabemos, casi el 70% de los jujeños somos parte de ambos países. Todo jujeño tiene un pariente boliviano. O sea, ahora estamos festejando el 196 aniversario de nuestra patria. Sí. Enseguida vamos a hacer la misa y queremos agradecerlo a la Virgen y a este hermoso país que nos abrió los brazos. Muy bien. ¿Hace cuánto que están aquí en Jujuy? Bueno, yo estoy como 40 años ya aquí. Muchos años. Me vine niña. Estudié acá y tengo mis raíces bolivianas. Bien. Y esta es una fecha especial para recordar todo lo que significa la patria y también agradecer por todo lo recibido. Y sí, ser agradecido. Y más que todo nosotros acá somos bolivianos y tenemos nuestra tradición, nuestra cultura. Y venimos también así a agradecer a la mamita de Copacabana por esta fecha que es su día de ella. Por eso estamos acá. Vestidas para la ocasión, de fiesta. Sí, sí, para la ocasión, representando a la cultura boliviana con una vestimenta de morenada, la danza más pesada que hay en el país de La Paz. Bien. ¿Qué significó venir acá a la Argentina? ¿Qué se dejó? Se debe recordar con cariño, con añoranza, pero también seguro que ahora aquí han conseguido ese hogar que necesitaban, que anhelaban. Sí, yo soy argentina, pero amo la cultura boliviana. Siempre estoy presente en todos los eventos que se puede. Bueno, ahora por la pandemia no se puede. Pero cuando se podía, estamos yendo a Bolivia a participar nosotros. Me encanta todo lo que es esta cultura boliviana y llevo al frente de la morenada fraternidad a los intocables y su conquistadora. Compartimos cultura, tradición. La frontera es una línea imaginaria porque somos hermanos. Así es. Así es. Entonces un saludo para toda la comunidad boliviana que seguramente el día de hoy también en sus casas van a estar recordando esta fecha patria. Sí, sí. Un saludo cordial a todos los bolivianos, a toda nuestra fraternidad también, que la mayoría son bolivianos. A todos mando muchos saludos. No sé si podemos hablar acá. Saludos a todos. Bueno, buenos días. Me llamo Daniel. Yo tengo la morenada intotable. Un saludo para toda la gente. Para toda la gente, especialmente de 6 agosto, especialmente los compañeros y hermanos bolivianos que ellos también están ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya que estoy frente a un canal, voy a tener el placer, la oportunidad de saludar a todos mis compadres, mis comadres bolivianos de todos lados, ¿no? Sin punto de Buenos Aires, Bolivia, aquí en Jujuy, en todos lados. Salta a todos mis compadres bolivianos, a nuestros hermanos fraternos. Un abrazo cordial.